¿Qué sabes, Josefina, que al conocer tu imagen? Duré a amarte siempre con todo el corazón, yo me hayé cautivado desde aquel instante que tu preciosa boca aprisionó a mi amor, que son tus ojos negros, los faros matutinos alumbran mi camino, tú también has de saber mis mañaneros con rayos diamantinos, alumbran con flores a un bello amanecer media virgencita amada, como quisiera besar, besar tu boca de miel, que es un rico fontanel y ese es tu negro lunar, que tienes en la mejilla, que es una maravilla, ven, me beso al contemplar rostro son rosado, cual pétalo de rosa le da un encanto vivo a tu mágico lunar y tu amable sonrisa, mi ninfa soberana es bálsamo que cura mi pena sin cesar y la dios que mañana de corazón unido porque a nuestro destino con mucha felicidad mi consejo se fina, yo he de cantar en tu pano mi madre ya se tomas por toda la eternidad media virgencita amada, como quisiera besar, besar tu boca de miel, que es un rico fontanel y ese es tu negro lunar, que tienes en la mejilla, que es una maravilla me emberezo al contemplar me emberezo al contemplar mi padre mi padre mi padre mi padre mi padre yo yo